En realidad ha sido difícil, por supuesto, a todos los que integraron porque es un hecho bastante grave y bueno, y conmocionante, ¿no? Por supuesto, se trata de una pequeña de seis años, así que claramente se conmociona a la gente que ha tenido que participar en esas actuaciones y de las que hoy estamos escuchando su testimonio. ¿Cuál es la carátula de esta causa? El Ministerio Público Fiscal calificó como homicidio agravado, esto es porque, bueno, por su ascendencia, es el papá de la niña el que cometió el hecho y esto es lo que se está investigando, ¿no? O sea, estamos tratando de limitar en estas audiencias, en principio, la responsabilidad o no que le cupo a esta persona que se encuentra imputada y luego será la cesura de pena en el caso de que se llegue a un veredicto de culpabilidad. ¿Qué pasa con la figura de fideicidio? En realidad la Fiscalía lo califica como homicidio agravado por el vínculo, pero, bueno, no te podría adelantar cuál es la opinión de lo que estamos, digamos, leyendo transversalmente a través de los testigos, porque sería ir en contra de lo que son mis funciones específicas. Pero, sí, la verdad que hay varias cuestiones para analizar, que en el voto lo diremos si es que llegamos a un veredicto de culpabilidad o no, todavía no te puedo decir porque estamos en la segunda jornada. ¿El día viernes serán los alegatos finales? Sí, no, en realidad contarle a la gente que los juicios se están llevando a cabo a pesar de todo lo que nos pasó y de la pandemia y también que se trabajó durante todo este tiempo. Por supuesto había cosas que no se podían hacer porque tenían que ver con el ASPO y el DISPO luego, pero se ha trabajado virtualmente, se ha trabajado a través de audiencias, las investigaciones no se frenaron, siguieron su curso. Así que, este caso, como cualquiera de los otros que se están llevando a cabo, porque de hecho en este momento en el Tribunal de Puerto Madryn hay tres juicios en trámite a la vez, ¿no? Con únicamente siete jueces que estamos trabajando, hay todos estos juicios en trámite. Así que, bueno, estamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!